Con sentimiento en cuatorienzo, te lo dice Elizabeth No quiero saber nada, estoy agonocente Con tanto sufrimiento, se acaba el corazón Esta vida no es vida, no hay tono de alegría Solamente el recuerdo, que un día fui tu amor Con cariño, para Waltercito Barragán, allá en España Que lo disfrute Verás volar un día, una paloma herida Que sube al horizonte, en busca del olvido Porque te amaba tanto, se va por otro mundo A ver si encuentra alivio, a calmar su dolor Porque te amaba tanto, se va por otro mundo A ver si encuentra alivio, a calmar su dolor Señor, sí señor Y llora este requinto, Carlos Cañar Porque te amaba tanto, se va por otro mundo A ver si encuentra alivio, a calmar su dolor Porque te amaba tanto, se va por otro mundo A ver si encuentra alivio, a calmar su dolor